El signo con el cual voy a cerrar este tema de la gota que derramó el vaso es el signo de Scorpio. Scorpio es un signo intenso que cuando la gota le derrama el vaso termina siendo la explosión atómica. Resulta que los escorpianos tienen fama de ser mal carácter. No, ellos lo que son es intensos. Resulta que Scorpio es un signo que cuando tú dices yo soy escorpiano en una fiesta la gente dice ay y me escondo porque ese es fuerte. No, Scorpio es uno de los que hace de la gota que derramó el vaso un documento porque cuando tú le has colmado la paciencia a un escorpión ese dijo basta, ya basta, hasta aquí, hasta aquí llegarás y no más allá. Trazó una raya en el piso y tú no se la vuelves a pasar. Y esa energía fuerte hace que los demás signos se vean reflejados en su conflicto y no se den cuenta de que ellos no han sido capaces de manejar esas energías. Yo diría que Scorpio es uno de los que está llamado a mejor manejar esa energía de la gota que derramó el vaso pero también a ser de los más incomprendidos. A veces los demás no entienden cuando Scorpio puso un límite efectivo, cuando Scorpio dijo basta y es que Scorpio cree que su palabra es un documento. Por eso es el signo de la magia, es el signo a quien le funcionan los conjuros, es el signo que cuando hace de su palabra un documento todo sucede mágicamente sin que él tenga que hacer absolutamente nada. Y por eso tiene esa fama de ser tan magnético.